¡Bienvenidos! Esto es El Rival Más Débil. Cualquiera de estos ocho participantes podrá llevarse hasta 200 mil pesos. Ellos no se conocen. Sin embargo, para juntar esta suma, deberán trabajar en equipo. Siete de ellos se irán sin nada, pues ronda a ronda votarán para eliminar a El Rival Más Débil. Conozcamos al equipo. Lucía, veinticuatro años, estudiante DF. Estefan, veintidós años, estudiante DF. Claudia, treinta y un años, vendedora, Estado de México. Jorge, treinta y nueve años, consultor DF. Lourdes, treinta y siete años, asistente de dirección DF. David, cuarenta y un años, comerciante, Estado de México. Jenny, cuarenta y dos años, maestra DF. José, veintiséis años, desempleado, Chihuahua. Las reglas del juego. En cada ronda deberán contestar correctamente la mayor cantidad de preguntas dentro del tiempo límite para alcanzar el objetivo de 25 mil pesos. La manera más rápida de lograrlo es crear una cadena de ocho respuestas correctas. Fallan una respuesta y romperán la cadena. Recuerden, si dicen la palabra banco antes de escuchar su pregunta, salvarán el dinero obtenido y comenzarán una nueva cadena. Únicamente el dinero que hayan guardado en el banco pasará a la siguiente ronda. La primera ronda es de tres minutos. Comenzaré por estricto orden alfabético. Es decir, contigo, Claudia. Juguemos a el rival más débil. La primera pregunta vale 500 pesos. Tiempo. Claudia, derecho. Según el código civil, contrario de soltero. Casado. Correcto. Jorge, matemáticas, 50 entre 2. 25. Correcto. Lourdes, salud. Padecimiento que algunas personas sufren al viajar en carreteras con curvas. Empieza con M. Mareo. Correcto. David, educación. Significado de las siglas UNAM. Universidad Nacional Autónoma de México. Correcto. Jenny, literatura. Material del que estaba hecho Pinocho. De madera. Correcto. José, ortografía. Número de caracteres en los puntos suspensivos. Dos. Tres. Lucía, fisiología. La palabra desternillarse significa reírse mucho o perder los dientes. Reírse mucho. Correcto. Estefan, sociedad. Infantil, óvalo y pasaporte son diferentes tamaños oficiales de... Fotografías. Correcto. Claudia, bonglor. Completa el refrán. El que quiera azul celeste. Que le cueste. Correcto. Jorge, física. Vocablo para un objeto que es de dos colores. Y color. Correcto. Lourdes, decoración. Objeto de metal puntiagudo con superficie lisa utilizado para colgar cuadros en la pared. Clave. Correcto. David, marcas. Nueva presentación de corneto de Holanda que tiene un tamaño mucho mayor. Big o royal. Big. Royal. Jenny, salud. Persona que carece de audición. Sordo. Correcto. José, alimentos. Tipo de chile cuyo nombre hace referencia a la capital veracruzana. Jalapeño. Correcto. Lucía, psicología. Sentimiento de alegría intensa y duradera. Empieza con F. Felicidad. Correcto. Estefan, música completa el fragmento de la canción de Gonzalo Curiel. Voy por la vereda. Toda estéreo. Tropical. Claudia, astronomía. Nombre que también reciben los satélites naturales de un planeta. Constelaciones. Lunas. Jorge, cine. Desaparecido cómico mexicano, protagonista de películas como El Profe y El Bolero de Raquel. Mario Moreno Cantinflas. Correcto. Lourdes, pasatiempos. Espacio infantil donde se prestan juguetes y juegos de mesa. Ludoteca o juguetería. Ludoteca. Correcto. David, urbanismo. La señal de tránsito que muestra dos flechas en sentidos opuestos indica doble. Circulación. Correcto. Jenny, negocios. Establecimiento que vende instrumentos para medir el tiempo. Empieza con R. No tengo ni idea. Relojería. José, leyenda que aparece en algunos cosméticos y productos de higiene personal. Salud es... Belleza. Correcto. Lucía, economía. Denominación del nuevo billete puesto en circulación por el Banco de México a finales del 2004. Mil pesos. Correcto. Estefan, idiomas. Según el idioma italiano, la palabra presto significa pronto o préstamo. Pronto. Correcto. Claudia, fútbol americano. Reunión en forma de círculo que realizan los jugadores antes de cada jugada. Conteo. Timbac. Jorge, educación. En primaria, los materiales de enseñanza básica editados por la SEP son los libros de... Texto gratuitos. Correcto. Lourdes, geografía, capital mexiquense que es la ciudad de mayor altura sobre el nivel del mar en México. ¡Tiempo! La respuesta correcta es Toluca. Así no van a llegar muy lejos, equipo. Había 25 mil pesos en juego y solo reunieron 11 mil 500. Esa cantidad pasará a la siguiente ronda, pero uno de ustedes no. ¿Quién de ustedes cree que Aguayón es el sobrenombre del perro Aguayo? Es hora de votar para eliminar al rival más débil. El rival más fuerte es Jorge, con la mayor cantidad de respuestas correctas. Claudia es el rival más débil, al ser la única en fallar en dos ocasiones. ¿Será ella la elegida para abandonar el juego? Se acabó el tiempo. Llegó el momento de revelar quién para ustedes es el rival más débil. Lourdes, 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 José, José, Jenny, Claudia, David. Tenemos un triple empate, equipo, entre Jenny, Lourdes y José, con dos votos cada uno. Jorge, ¿por qué quieres que José sea el primero en irse del juego? Pues para que ya no esté en suspenso con los puntos suspendidos y además se vaya a buscar chamba. Jorge, ¿puntos suspendidos? Suspensivos. Sí, ¿verdad? Sí. Ah. Lucía, ¿por qué Jenny? En la ronda pasada le preguntaron algo sencillo y no pudo responderlo. Le preguntaron a alguien. Le preguntaste tú, Montserrat. Estefan, ¿qué motivó tu voto por Lourdes? No bancó cuando se estaba acabando el tiempo. Eso es regalar dinero, ¿no? ¿Me preguntas? Es retórico. Depende, pero aquí las preguntas las hago yo, Estefan. De acuerdo. El rival más fuerte de esta ronda es Jorge. Así que decide entre Jenny, Lourdes y José, quién sale del juego. Mantengo mi voto por José. José, la decisión de Jorge, sin puntos suspensivos, es que tú eres el rival más débil. Adiós. Yo creo que Jorge decidió mantener su voto hacia mí porque sería poco ético si había votado por mí, después eliminar a los otros dos contrincantes mías. Siete concursantes permanecen en el juego, pero solo uno de ellos ganará. Averigüe quién cuando regresemos a el rival más débil. Votado por... Votado por... Votado por I Podem. ¿Votado por... Gracias.